El Grupo El Grupo Bateguasumista Ajá Eso es de aquí de Monteplata De Monteplata De la provincia de Monteplata ¿Y qué es lo que va a sonar ahora? El Gagá ¿Y usted se va a bailar el Gagá? Sí, señor Es un estrella en eso Es un estrella en eso Suéltalo, marca el estrella Dale, dale para allá Dale para allá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Y usted se va a bailar el Gagá? ¿Y usted se va a bailar el Gagá? ¿Y usted se va a bailar el Gagá? Gracias por ver el video.